Música Buenas noches, estamos terminando la edición de los Andes y quiero contarte que mañana vas a poder enterarte como va a ser la cumbre del G20 en Mendoza en noviembre va a ser la de presidentes en el país esta semana se va a hacer en nuestra provincia un encuentro sobre trabajo y educación que va a reunir a líderes de los 20 países más industrializados del mundo Y hablamos de educación y también vamos a dar un dato que se difundió para nosotros esta semana que tiene que ver con la cantidad de alumnos de escuelas privadas que se reciben en un ciclo normal y en Mendoza son tan solo 22% para los establecimientos públicos un dato que dice mucho y que nos permite analizar el estado de la educación actual Otra historia que vamos a contar mañana tiene que ver con Enrique Pescarmona el autor empresario poderoso de la provincia que ha terminado como imputado colaborador en la causa de los cuadernos K Y en los Andes nos gusta contar historias y vamos a contar la de los vendedores de la Ruta 7 esos que están entre San Martín y el Desaguadero muchas historias de aquellos que se ponen a vender conservas o artículos regionales a veces en puestos bien instalados y a veces hasta en sus autos historias que vale la pena conocer y bueno, por supuesto, información de deportes de espectáculos y mucho más en los Andes de mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!